El puente del 1 de mayo vendrá marcado por el agua en Aragón. Durante el sábado, el cielo de la comunidad se cubrirá y dejará precipitaciones en general débiles y dispersas, especialmente en la mitad sur. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 5 grados en las tres capitales de provincia, aunque irán ascendiendo hasta alcanzar los 15 grados. El domingo continuarán las precipitaciones débiles en el tercio norte y serán probables también en el resto de Aragón. Las mínimas se mantendrán en torno a los 7 grados, aunque el termómetro ascenderá hasta alcanzar máximas de 24 grados en Zaragoza, 20 en Huesca y 17 en Teruel. El lunes 1 de mayo los aragoneses disfrutarán de una jornada de fiesta con cielos despejados y máximas en torno a los 20 grados en las tres provincias.